Acercaos los que vais a ser ordenados diáconos. Giacomo Alpori, Francisco Javier Andrés Servet, Gonzalo Arroyo Hernández, Gonzalo Barbet Martín, Fernando Bielza Díaz Caneja, Alberto Domingo Pavón, José Manuel Fernández Martínez. Cristian Germán Fleitas, Rodrigo González Panizo, Francisco Javier Jiménez Cerro, Stanislas Cogba Llevas, Juan Martínez Santos, Francisco Javier Peño Iglesias, Eugenio Pérez Turbidí, César Augusto Quispe, Jesús Sánchez Sánchez, Santiago Tornos Alonso, todos ellos de la Archidiócesis de Madrid, Fernando González Gil, Stefan Sarnay, de los discípulos de los corazones de Jesús y María, Nicolás Núñez Moreno, de los legionarios de Cristo. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. Queridos rectores, rector de nuestro seminario metropolitano, rector del Seminario Redentorismater, promadores, vicarios generales, vicarios episcopales, queridos hermanos sacerdotes, queridos responsables de la formación de los discípulos y de los regionarios que están aquí presentes, miembros de su familia, queridos seminaristas, queridos diacos, especialmente vosotros, Francisco Javier, Gonzalo, Alberto, Cristian, Francisco Javier, Juan, Eugenio, Jesús, Fernando, Nicolás, Estefan, queridos hermanos, estos tres últimos, que son de los discípulos, de los corazones de Jesús y María y Nicolás, de los regionarios, queridos Santiago, César, Francisco Javier, Sanislav, Rodrigo, José Manuel, Fernando, Gonzalo, diácono. Queridos diáconos todos, vamos a vivir un día y un momento especial con vosotros, por la ordenación que vais a recibir. Todos los que estamos aquí, el pueblo de Dios, vuestras familias, vuestros padres, hermanos, amigos, se alegran en este momento de este acontecimiento eclesial. No es normal 20 diáconos. Y que el día de la Santísima Trinidad lo celebremos. Y además estén con nosotros diáconos de congregaciones religiosas que de alguna forma expresan la vida de comunión que tiene que tener la Iglesia para ser creíble entre los hombres. Hermanos y hermanas todos, bendito sea el Señor por este momento que juntos vivimos. Yo quisiera acercar a vuestra vida y a vuestro corazón tres aspectos que a mí me parece que en este día resalta más la palabra de Dios y que os vienen bien el acogernos en vuestro corazón en estos momentos previos antes de la ordenación de diáconos. En primer lugar, sed servidores de la compasión y de la misericordia. hemos escuchado la primera lectura del libro del Éxodo. En esa lectura se nos dice que Dios es compasivo y misericordioso, que es rico en clemencia. Dios tiene pasión por todas las situaciones de los hombres. por otra parte, hemos visto como Moisés lleva en sus manos dos tablas hechas de piedra para que Dios escriba en esas tablas lo que quiere decir a los hombres. hoy no traemos tablas de piedra, hoy traemos vuestras vidas, las vidas de todos vosotros en las que el Señor quiere escribir su diaconía. La manifestación y la expresión y el quehacer de su servicio, el que nos reveló cuando se hizo presente en este mundo por designio de Dios que quería decir a los hombres, mostrarles quién era Dios y qué éramos o qué debíamos ser nosotros los hombres. Se hizo hombre el Hijo de Dios y además nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo que es el que nos guía a toda la Iglesia y nos lanza y os lanza a vosotros también a acoger en vuestro corazón y en vuestra vida este ser servidores de la compasión y de la misericordia. Y ya no son piedras el Señor por la ordenación de diáconos va a formar en vuestra vida esa diacomía de Él, ese daros, ese rostro que tuvo el Señor de servicio, de entrega a los más pobres, a los que más necesitaba. Es verdad que todos vosotros os ordenáis de diáconos pero vais a ser percibidos. es verdad que no es un diáconado permanente pero malamente se puede ser sacerdote, presbítero, si no ha sido esculpido por el Señor y habéis practicado también aunque sea un tiempo no tan grande como el que vais a vivir de presbítero si Dios quiere pero para que experimentéis también lo que es esa diaconía y ese servicio. queridos hermanos que vais a ser gobernados diáconos no guardéis la vida para vosotros exponedla la vida no es vuestra es del Señor y el Señor quiere que sea de la gente que sea de los hombres y el Señor quiere además que sea para todos los hombres no sois diáconos solamente para un servicio concreto naturalmente que vais a tener en la vida de la iglesia vais a servir en el altar vais a servir pero el Señor quiere que os lancéis a este mundo y a todos los hombres que encontréis por el camino para relatarles con vuestra propia vida lo que es la compasión y lo que es la misericordia de Dios en el servicio concreto y en sus necesidades concretas por eso viene bien que sintamos el gozo también de acoger esta palabra y de vivir lo que vivió Moisés en el Antiguo Testamento e inclínate y échate en tierra inclinaos ante el Señor Echaos en tierra que significa que de alguna manera todo viene de Dios y todo depende de Dios Tomad como pasión grande de vuestra vida en interceder como Cristo por los más necesitados en necesidades diversas no solamente las materiales sino aquellas que vienen de desconocer que son hijos de Dios y que son hermanos de los hombres en ese sentido esta diaconía que el Señor os entrega tendría como un cántico especial para vosotros hecho con estas notas sed diáconos de la hospitalidad sed diáconos de la escucha sed diáconos de la alegría sed diáconos de la esperanza sed diáconos del discernimiento también diáconos de la hospitalidad dejaos que salir de uno mismo para acoger con alegría la parte de verdad del otro que el otro me comunica caminar junto al otro juntos hacia la verdad plena que es Jesucristo a la que vosotros queréis servir esta es la gran hospitalidad que el Señor os pide esta es una nota esencial en vuestra vida pero también sed diáconos de la escucha si hoy es importante escuchar a los hombres a los que transitan por los caminos por donde vamos nosotros también a todos con experiencias muy distintas con cercanías o lejanías muy grandes a nuestro Señor pero todos necesitados de que se les escuche de compartir lo que tienen en su corazón o lo que les falta escuchar sed diáconos de la escucha en el crecimiento de los hombres estáis vosotros simbolicarados todos tenéis que dar pero todos tenéis que saber recibir de quienes encontréis aquello que a lo mejor más necesitan y más manifiestan esa necesidad nunca paséis de largo de nadie sed diáconos de la alegría sí de esa alegría que es la alegría del Evangelio el mundo hoy necesita esa alegría esa alegría que nace fundamentalmente del encuentro con Cristo en una vida de oración personal y de oración comunitaria de la escucha abierta y sincera de la palabra de Dios del encuentro con los hermanos y hermanas que tengamos en el camino queriendo hacer esa grata fraternidad que es la que más necesitan los hombres la alegría es una hermosa realidad que tiene que estar en vuestra vida de diáconos pero es un gran desafío también para vosotros no hagáis una escuela triste y una iglesia triste porque es una triste escuela o una triste iglesia no hagáis esto el Señor os pide la alegría auténtica no la la alegría de la autorreferencia ni la alegría de la autocomplacencia sino la alegría de transparentar a Cristo en su servicio a todos los hombres en su diaconía y la belleza de vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo pero sed diáconos también de la esperanza con los ojos puestos en el futuro ahí donde el Espíritu empuja y nos empuja a todos a continuar a hacer grandes cosas aquello que decía Sangiliario de Patiers cuando comentaba al Salmo 118 él se hizo eco de una pregunta que nos la planteamos todos y que a veces nos la plantean los cristianos ¿dónde está oh cristianos vuestra esperanza? ¿dónde está vuestra esperanza? no podemos hacer oídos sordos a esta pregunta sabemos los discípulos de Jesús y vosotros lo sabéis también que la esperanza para nosotros es una responsabilidad porque hemos sido llamados a responder a cualquier persona que nos pida razones la esperanza no defraula no se basa en números no se basa en obras no se basa en aquel para quien nada es imposible vuestra diaconía que os parezca a veces difícil el servicio a quienes os encontréis especialmente a los más pobres no es imposible cuando de verdad se hace desde nuestro Señor Jesucristo y por último en este quinteto que tiene este canto de diácono ser diáconos del discernimiento es necesario que seáis diáconos del discernimiento mirad reconocer lo que pertenece al Espíritu y lo que es contrario a él es muy importante y vosotros debéis de verlo en ese camino en ese encuentro con los hombres frente a nosotros frente a todos vosotros se abre un mundo de posibilidades la cultura y el mundo en el que estamos inmersos nos presenta muchas cosas como válidas y buenas solo una es buena no seamos víctimas de lo que nos presenta nuestra cultura como buena hay uno que solo es bueno que es Jesucristo y solo son buenas las obras de Jesucristo por eso todos los días al comenzar vuestro trabajo como diáconos también preguntaros Señor ¿qué quieres que haga con este que no encuentro o con esta responsabilidad que tengo o con esta tarea ¿qué quieres que hagamos? por otra parte no solamente sois servidores de la compasión y de la misericordia sino que además el Señor nos ha dicho que el rostro con que tenéis que servir es el rostro de la comunión con rostro de comunión como el Dios en quien creemos y a quien hoy celebramos esa comunión que tiene también alegría que tiene conversión que habla de esperanza que habla de un mismo sentir con Dios que habla de vivir en paz que habla de más que todo esto no lo hacemos con nuestras fuerzas sino con la gracia de Cristo con el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo que engendra en nosotros la fuerza para estar en salida siempre hacia aquellos que más lo necesitan ¿habéis visto la fuerza que tenía ese texto que hemos proclamado del apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios? alegraos emendaos tenedme un sentir vivir en paz todo esto es el rostro de comunión es el rostro de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo es el rostro del Padre es el rostro del Hijo es el rostro del Espíritu Santo que nos lanza al mundo a vivir esta diaconía y en tercer lugar hacedlo con la diaconía de Cristo tú como Cristo tú siempre como Cristo lo habéis escuchado en el Evangelio que hemos proclamado en este capítulo 3 del Evangelio de San Juan y yo os aconsejo que le tengáis siempre muy delante de vosotros como recuerdo también de este momento en que el Señor os regala su diaconía nos anima a amar como el amó tanto amó Dios al mundo que entregó todo toda su vida amar sin guardar nada no guardéis ninguna carta de la baraja jugad jugad con todas como Pablo considerad que todo es una pérdida si no tenemos a Jesucristo todo es pérdida cuando uno va creciendo no precisamente a lo mejor en sabiduría pero sin edad se va dando cuenta que todo todo es pérdida solo Cristo es lo que vale por eso amad como Cristo salid y exponed la vida para que todos tengan lo que Jesús nos da la vida eterna he venido para que no perezca nadie tenga la vida eterna esa vida la tenemos todos los cristianos estamos participando la vida eterna no es cuando muramos la tenemos aquí y ahora por el bautismo se nos ha dado es la vida misma del Señor por eso salid exponed vuestra vida para que todos vean esa vida tú con la diaconía de Cristo hacerlo como Jesús no juzgando sino amando somos dados al juicio rápidamente amado no es mío es del Señor no vino a este mundo para juzgar vino para salvar hacerlo como Él no matando sino salvando no haciendo morir las expectativas de los que más lo necesitan sino salvando contagiar esta adhesión a Cristo que hoy los da Él también por la ordenación de diácono sed hombres de fe sed hombres de esperanza sed esos hombres de caridad que quieren decir a los demás precisamente que la salvación y la vida que la verdad la justicia y la paz solamente está en vuestro Señor Jesucristo queridos diáconos querido Francisco Javier Gonzalo Alberto Cristian Francisco Javier Juan Eugenio Jesús Fernando Nicolás Estefan Santiago Esa Francisco Javier Estefan Estefan el nombre tuyo es más difícil sabes pero bueno yo la he aprendido está en isla es más difícil o por lo menos nuestra nuestra acostumbrada pronunciarla Rodrigo José Manuel Fernando Gonzalo Giacomo recibid esta palabra del Señor como algo especialmente importante en vuestra vida ayudadme vosotros a entregar esta diaconía de Cristo que noten de verdad que entregáis el servicio de Jesucristo a todos los que os encontréis por el camino a todos en instrucción no echéis a nadie aparte todos tienen derecho a la salvación de Cristo todos y además si lo damos seguro que recibimos respuesta como la que recibía Jesucristo siempre que el Señor os bendiga y hoy en este sábado en que os ordenáis también vísperas de esta fiesta preciosa de la Trinidad ponemos vuestras vidas en manos de nuestra Santísima Madre a quien aquí invocamos como nuestra Señora Madre que os sintáis también como ella tenía Jesús como tenía Jesús y nos manifiesta su imagen así os tiene a cada uno de vosotros de vez en cuando decirla queremos estar así en tus brazos para que también aprendamos de ti lo que tú dijiste siempre haced lo que los diga hagamos lo que el Señor nos dice queridos hermanos y hermanas Jesucristo nuestro Señor el Padre y el Espíritu Santo están grandes con nosotros nos regalan hoy veinte diagos que van a ser rostros del Señor sirviendo a los hombres bendito sea Dios y bendita sea su Santa Iglesia que Él fundó para regalar a los hombres la mejor noticia que existe Jesucristo Dios y Señor nuestro Amén